¿Cómo fue? No sé decirte, ¿cómo fue? No sé explicar lo que pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz, se iluminó todo mi ser, tu risa como un manantía, regó mi vida de inquietud. ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? ¿Fueron mejor la impaciencia de tanto esperar? ¿Tu llegada más no sé? No sé decirte, ¿cómo fue? No sé explicar lo que pasó. Pero de ti, pero de ti me enamoré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!